Vas, vas, vas a asistir Yes, I'll answer but not to ¿не caigan? No, me caigan sadu nana the people y 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 ¡Suscríbete! Mámaria tuzaia mambananti Mgojio ngombe na gochala kwa temi Bata jingeja kawa sewe jale mile Bate mitoji kwa wala kwe ngombe Kolo mocha bebe Hambojo jingeja mjimi Chiko senzo achi shile Kwa temi nogekola hangi nechala hangi Chene kwa loroshino mwana haye no nene Kwa temi no nani hanga adekhi Namonu wana ma khe yula pamoja nungana malale A pambi wa motho wana tungwa wana w Wawama guja No tele hangi no nsangga no mayo wana miko lo Omana wikoro shiloloni na wama guja Pamoja no masanja Wawama wikoro wana wikoro wana w Kerema nole segege jato verindengo No so so ba hangi no tewa hali Mokaan sangga ma hali o wana wukhanga Pamoja nungke Wawama mungko Namonu wana nongkuwa hangi Nungke Wawama wato hende No tewa nahari toi hangi Koywaka ni samba dampul Omeno rodi wana to you chene wambakege Yayo kwa hanolevi nampina Nungke dampoli O sangga hoyo toy ogana madi wanangge Pamoja nungke wana wenja No wana saduro mworo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!